La capital del norte de Nariño, el municipio de La Unión, tiene una amenaza por el tema del agua. Expertos en este tema ambiental dicen que alrededor de 10 años este municipio no tendrá la suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de este municipio. Hombres, mujeres y niños se han vinculado a la defensa del territorio, 20 años unidos por el agua. Conozcamos sobre esta apuesta colectiva. Este evento es una actividad que organizamos conjuntamente con instituciones públicas, con organizaciones sociales con el propósito de generar una sensibilización frente a la realidad del agua en el municipio de La Unión. Los invitados son jóvenes, líderes de organizaciones sociales como juntas de acción comunal, juntas de acueductos, de distritos de riego, que de alguna u otra manera están vinculados al tema del agua. Entonces queremos generar una sensibilización frente a ellos de cuál es la realidad en este momento en el municipio sobre el tema del agua. Y hoy estamos haciendo parte de este festival del agua que es muy importante para nuestra región, especialmente para nuestro municipio de La Unión, que como vemos desde hace mucho tiempo estamos presentando problemas con nuestro recurso hídrico. Estos actores sociales tienen como propósito generar conciencia en la comunidad venteña, siendo los jóvenes los más activos en esta tarea. Lo que buscamos con esto es fortalecer más el cariño hacia el ambiente, es cuidar el agua, como hoy, el Día del Agua, para concientizar a los jóvenes, a los mayores y hasta adultos, que aprovechemos cada día más, sobre todo evitar las talas, las quemas y los desvíos del agua. Que por favor cuiden el agua, o sea que no la dejen siempre abierta, la llave, y que aprendan a reciclar el agua porque sin ella no podremos vivir. Es muy importante porque todos tenemos que tener sentido de pertenencia con nuestro recurso hídrico, cada vez es más escaso y no tomamos conciencia, no nos sensibilizamos. La Fundación Social Entidad Privada acompaña este proceso, brinda espacios y genera capacidades. Ese es el propósito de la Fundación Social, empoderar a las organizaciones y a los líderes para que ellos sean responsables y corresponsables con su desarrollo. La Fundación Social el papel que tiene es acompañar a estos líderes a través de distintos procesos, como por ejemplo el fortalecimiento de organizaciones sociales, procesos de formación, pero en la práctica, por ejemplo, cómo hacer un diagnóstico territorial, a partir de ahí cómo hacer un plan de desarrollo y luego cómo gestionarlo. De ahí, por ejemplo, un resultado concreto es el Plan Morada del Sur, que es un plan de vida que se ha venido construyendo con las comunidades, en donde la Fundación simplemente ha sido un acompañante y ha propiciado los espacios para que eso suceda. Ese es nuestro rol como institución. Informó Viviana Yepes para el canal Nariño Televisión. Están claros con la información.